Aprovecho para pasar a alguna diapositiva más de las opiniones que han aparecido en el blog. Opiniones sobre si lo debemos convertir o no en virtual. Van entre sí, quieren presencial porque les gusta ver gente, se les ocurre que podría ser mixto. Cambiar los contenidos. Alguien dice que las secciones fijas parecen muy fijas. Que adaptarlos, está mal escrito aquí, esto a las necesidades, etc. Nos queda alguna opinión más. Damos entrada a Ruzet. Ruzet nos va a continuar con las propuestas que nos anunciaba Miguel Ángel y las va a concretar en su visión, que es personal, pero reflexionada un poco también con el otro miembro de la mesa y con el propio moderador, sobre posibles ideas desde el punto de vista tanto de los valores éticos, también desde el punto de vista de la efectividad de la formación dentro del Congreso. y en sus reflexiones nos van a dar pie después al debate. Cuando quiera, Ruzet. Quince minutos también. Buenos días. Agradezco a la organización o a quien sea que se haya arriesgado a invitar a esta mesa a una persona como yo, que hace muchos años dejé de acudir a los congresos de la SENFIC, a menos que me inviten a participar en alguna mesa o a impartir algún taller. Sí estuve en el primero de Bilbao cuando nos lo pagábamos de nuestro bolsillo. Rápidamente les muestro, como todos los compañeros, mis conflictos de interés. Y aprovecho para lanzar la primera idea. Me gustaría un congreso en que todos los ponentes empezaran con esta slide. O mejor aún, que en el programa ya constaran los conflictos de interés de los ponentes para que una sepa ya de entrada a qué atenerse. Ya veis que hay diferentes conflictos de interés. No todo, contrariamente a lo que la gente piensa, es la industria farmacéutica. A mí también me ha pagado los gastos de desplazamiento. La SENFIC y esto me podría llevar a ser complaciente con sus actividades. Pero creo que lo que más me impactará o más me escorará esta charla será mi pertenencia al Grupo de Ética de la Sociedad Catalana de Medicina y Familia. Aunque no hable en su nombre, sí me va a condicionar muchas ideas de las que diré en esta charla. Cuando hay un congreso, lo primero que uno piensa es ¿por qué tendría que ir? Hablando en plata, ¿qué gano yo si voy? Podemos enumerar unas cuantas cosas. La primera sería aprender algo. Luego hablaremos un poquito de este tema. Presentar los resultados de mis investigaciones, si es que las hiciera. Ver a alguna persona, algún crack in situ. A veces, pues no sé, si la conferencia inaugural la diera Nelson Mandela, pues sería un motivo de ir a ver a un crack. Participar en algún grupo de trabajo, puede ser, y para intercambiar experiencias. Después también hablaremos un poquito de esto. Hacer relaciones. Hay gente que dice, es muy importante, con el Albert tenemos discusiones en este sentido. Yo normalmente digo que la gente que hace relaciones sociales son los que pertenecen o han pertenecido a los grupos de poder de las sociedades. El pueblo llano va, como mis compañeras, juntas del centro de salud, van arriba y abajo, y para ir a hacer relaciones con los del propio centro de salud, pues tampoco hace falta irse a Bilbao. Hacer currículo científico es otro motivo importante de la gente de asistencia a los congresos. Hay que decir que con la edad los motivos de asistencia al congreso van cambiando. O sea que el balance coste-beneficio también cambia. Segunda pregunta. Vale, bien. Sé lo que gano. Ahora, ¿qué me va a costar? ¿Qué me va a costar? En euros, este congreso más o menos lo he calculado a la baja. Si yo tengo que venir pagando de mi bolsillo, porque mi conflicto de interés con la ética es intenso, tendré que desembolsar unos mil euros. Los días de trabajo, que son tres. Entonces, si estuviéramos hablando en otro país europeo, pues la gente tiene que cerrar la consulta o poner un sustituto. Nosotros, bueno, el coste a muchos nos lo paga la empresa, presuntamente por días de formación. Los pacientes no me van a encontrar y mis compañeros, encima, como trabajo en un sitio público y no hay sustitutos, pues mis compañeros se van a tener que hacer cargo de mi trabajo. Estos son los costes que hay que poner en el balance coste-beneficio, que es lo que a mí me hace decidir, voy o no voy al Congreso. En mi caso, normalmente, es desfavorable y, por tanto, la mayoría de veces no voy. Cuando yo estaba preparando este debate, cayó como un milagro esta excelente publicación en JAMA de Ioannidis. Ioannidis es un profesor de epidemiología de la Universidad de Stanford que, no sé, supongo que lo recordaréis, porque ya la lió una muy gorda en el 2005, publicando un artículo en PLOS, que fue uno de los más bajados, que se titulaba algo así como ¿Por qué los resultados de la mayoría de las investigaciones son falsos? Hoy sería un trending topic, ¿no? En aquella época no estaba tan desarrollado el Twitter, ¿no? Y he sacado unas cuantas perlas de la reflexión de Ioannidis para que me ayuden, ¿no? En primer lugar, dice, no hay evidencias que demuestren la utilidad de la mayoría de las conferencias médicas. No hay evidencias. Además, el papel que tenían los congresos en el siglo XIX, que era el compartir información científica y difundir información científica, pues parece que está un poco ya trasnochado, ¿no? Porque la información científica se comparte al momento. O sea que el papel en la difusión y el progreso de la ciencia es poco claro. Sin embargo, lo que sí que es preocupante son las evidencias que sugieren que los congresos transmiten algunos valores que pueden ser perniciosos para la medicina y para la práctica subsiguiente de los médicos que asisten a estos congresos. Destaca cosas Ioannidis como la mediocridad de los abstracts, la tendencia a mucha cantidad, a la obsesión por la cantidad más que por la calidad, la perversión de la creación de los líderes científicos de las sociedades que van virando hacia personas que son más hábiles para moverse en los círculos del poder que en los círculos del trabajo. Y todo esto acaba en la imparcialidad y el sesgo de los temas del programa siempre relacionados con los conflictos de interés de los grupos de poder de las sociedades científicas del Congreso. Se está refiriendo a los Estados Unidos, por supuesto. Ioannidis se refiere a los Estados Unidos. Bueno, ¿y aquí qué? Aquí vamos a querer cambiar, no queremos cambiar, se supone que algo quiere cambiar, la crisis empuja, ¿no?, porque si no, no se hubiera planteado esta mesa. Como en toda situación, y entrando ya un poquito en la metodología de calidad, hay dos tipos de cambios a plantear. Nosotros nos podemos plantear una innovación o nos podemos plantear una mejora continua. La mejora continua es, bueno, nos quedamos con lo que hay y lo hacemos más efectivo y eficiente. Probablemente este es el cambio que pretende la sociedad, ¿no? Porque es el que no cambia lo que está establecido, ¿no? Entonces, es un cambio cómodo. Bueno, hay cosas a hacer, ¿eh? Hay muchas cosas a hacer. Hay cientos de oportunidades de virtualización. Ya os habéis fijado que el Google ahora ya está en contacto directo con YouTube, ¿no? Y una multiconferencia en Google se puede transmitir inmediatamente a distancia por YouTube, ¿no? Se puede cambiar los horarios, hacerlos en fines de semana. Nuestros compañeros europeos o americanos, pues los hacen en fines de semana porque no pueden permitirse el lujo de pagar el coste que supone dejar la consulta. Se pueden hacer congresos nocturnos, ¿no? ¿Por qué no a distancia y de 8 a 10 todos conectados a actualizarnos en el Congreso, ¿no? Podemos disponer de un portal de actualización permanente que además es lo que debería ser la web de la Canfic, ¿no? Ay, de la Semfic, perdón. Un permanente congreso de actualización, ¿no? Bueno, esto un poquito nos ayudaría a disminuir los costes, ¿no? Pero también habría que aumentar un poquito la calidad de las presentaciones. Yo he puesto el TED Talks como ejemplo de cómo se da una buena charla, ¿no? Lejos de estas aburridas mesas con un moderador que no modera, donde todo el mundo se pasa el tiempo establecido, que nos maltratan con slides que hay, perdón, que no se lee o están en inglés. Y, bueno, hace años todos echábamos la siesta, ¿no? Ahora nos mandamos whatsapps diciendo el rollo que nos están metiendo, ¿no? Cuando un ponente empieza la charla diciendo, por ejemplo, yo ya tengo una edad, ¿eh? La importancia que tiene la hipertensión arterial como factor de riesgo cardiovascular porque es muy prevalente en la población general. No sé a ustedes, pero a mí me dan ganas de gritar directamente, ¿no? O sea, hay mucho margen de mejora continua, es cierto, ¿eh? Coger lo que hay y hacer una mejora continua tenemos muchísimo para mejorar, ¿no? Pero yo no creo que esta sería la clase de mejora que a mí me hiciera cambiar mi balance coste-beneficio particular, ¿no? Lo que a mí me produciría un milagro sería la innovación en el cambio de valores, ¿no? Como decía el compañero, casi que estamos hablando ya no de los congresos sino de la propia sociedad, ¿no? Los valores subyacentes deberían virar hacia la independencia, la transparencia, la responsabilidad moral y la austeridad, ¿no? Y este cambio es mucho más difícil. Lo estamos viendo últimamente en todos los medios de comunicación con el tema de la crisis, los bancos, etcétera, ¿no? Porque son cambios profundos. Sugiere Joanidis que quizá deberíamos ser más estrictos en los criterios de selección, no de los ponentes, sino de quién organiza el Congreso. Y excluir de los comités organizador, y ya de paso se mete con el liderazgo científico de las sociedades, excluir personas con cualquier relación con la industria en los últimos tres años. Y también sugiere que quizá pequeñas reuniones de grupos de trabajo con objetivos más concretos y definidos pueden ser más útiles y segurísimo que requieren muchos menos recursos, ¿no? Bueno, ¿qué problema tenemos que afrontar? Volviendo a la metodología de calidad, cualquier cambio produce resistencias. ¿Problemas a afrontar? Bueno, los asistentes de mentalidad coste cero, claro. Alguien nos paga la inscripción, quizá también el viaje y la estancia, y todos seguimos cobrando de nuestras empresas en concepto de días de formación. O sea, tenemos una mentalidad coste cero. Claro, el balance coste-beneficio, por poquito que sea el beneficio, claro, si el coste cero, genial. Tenemos los grupos de poder que ostentan actualmente el poder, están establecidos en las sociedades científicas, ¿no? Con algunos incluso unos emplazamientos casi vitalicios, ¿no? Como si de su señoría se tratara. Tenemos el tema de las finanzas. No hay que olvidar las finanzas de las sociedades científicas, que yo no he estado nunca en ninguna junta, ¿no? Pero me cuentan mis compañeros que han estado, que las finanzas dependen o dependían mucho de los congresos, y que es un tema preocupante para ellos, ¿no? Tenemos también los intereses de promotores y financiadores, que no necesariamente tiene que ser la industria farmacéutica. Podemos caer en manos de otros promotores y financiadores que también querrían influir, como los gobiernos, por ejemplo, ¿no? Que también a veces financian y también luego no dejan hacer ponencias de determinado tipo, ¿no? Mecenas altruistas y solidarios yo creo que vamos a encontrar pocos. Y luego tenemos la culturita en boga en el país, ¿no? Hace poco Ignacio Escobar en su blog decía España necesita otro rescate, necesita un rescate moral, ¿no? Quizá la crisis puede ser una bendición en este sentido, no lo sé. Y también quizá sea cierto este viejo aforismo de la mejora de calidad que dice que detrás de cada crisis se esconde una oportunidad, ¿no? Hace un par de meses una compañera del Grupo de Ética, que no sé si ha podido venir porque estaba en el taller de entrevista, tuiteó, y cito con su permiso, el Congreso Médico de Mis Sueños tiene ponentes libres, como el aporte, vale lo que cuesta y lo pagan de sus bolsillos los asistentes. Bueno, yo reflexionando un poquito, resumiendo, diría que el Congreso, sea lo que sea lo que le llamemos Congreso en el futuro de mis sueños, es aquel al que asisto, probablemente desde mi casa, pagando lo que sea que haya que pagar de mi bolsillo, porque vale justamente lo que cuesta y, fundamentalmente, porque confío en la honestidad de organizadores y ponentes. Muchas gracias.